Sigo insensible a las reces alabra, de pronto el bosque se calla, el silencio enmudece, la tarde se detiene, la vieja deja de respirar, pero tiembla, el sol se excita, el planeta, la vida y el tiempo se han detenido de una manera inexplicable, por un instante no se lo que pasa, luego mis ojos se aciertan, ahí está, el caballo mago, al extremo de labra, en un promotorio rodedo de verde, hecho estatua, hecho estampa, línea y forma y mancha blanca en fondo de verde. Aquella noche bajo las estrellas no dormí, soñé, cuando soñé despierto, cuando soñé dormido, yo no sé, solo sé que un caballo blanco pobló mis sueños y los llenó de rosanza y de luz y de violencia. Era domingo, salí sin ir a misa, sin desayunarme siquiera, sin pan y sardinas en las alforjas, habido dormido mal y velado bien. Iba en busca de la blanca luz que golpeaba en mis sueños. Me va en busca de la blanca luz que golpeaba en mis sueños. La blanca luz que golpeaba en mi corazón, lo que estaba en la blanca luz que golpeaba en mis sueños. Mira, que noises de luz que golpeaba en mis sueños, y la luz que se necesara, entreguen en mi corazón, lo que se iba en sanidad y me iba en la blanca en las alabias. Tiene un poco de luz que se llevaba cada vez más que se iba a romper en mis sueños,